Tiene la palabra la Honorable Lorena Sedeño del Corregimiento de las Garzas. Sí, qué tal, buenos días licenciada. Bueno, sí, ya nos hemos conocido, ya hemos hablado de todo el tema de la Junta Comunal de las Garzas. Lo que sí todavía no estaba 100% clara era cuándo finalmente iban a estar los nombramientos permanentes, ya que actualmente en realidad con funcionamiento no nos damos abasto. Con funcionamiento no, y más una Junta Comunal en la situación en la que estamos nosotros actualmente, que ya yo la he dicho en innumerable cantidad de veces. Entonces sí quería saber, ya que me habían indicado que de yo presentar el acuerdo, el cual ya presentamos y el mismo fuera aprobado y todo, apenas el alcalde llegara de viaje, ya se iban a poder salir esos nombramientos, y quería estar clara de ese tema. También quería agregar en este periodo de incidencias, para el alcalde, nosotros le mandamos una nota como Junta Comunal de las Garzas, solicitando unos dos carros cisternas, que fueron aprobados mediante el acuerdo municipal número 95 del 5 de marzo de 2024, mediante el programa de funcionamiento de descentralización. En las Garzas la gente no tiene agua 24-7, no es como en otros sectores, que se va el agua un día, o se va en la noche. No, acá no hay agua, y la verdad es que estamos necesitando esos cisternas con demasiada urgencia. Ya es un tema, no es un tema como Junta Comunal, sino es un tema ya de humanidad con los habitantes de nuestro corregimiento. Así que sí le agradecería que nos agilizara ese tema, para ver si ya podemos brindar soluciones al corregimiento de las Garzas. Muchas gracias.